Y se tina, no le pagaron su presentación y aparte de todo eso la bajaron del escenario No te pierdas todos los detalles aquí en Lady Comunica Lo que se siembra cosecha, es por eso que hoy les digo Los que estuvieron conmigo, de esos yo nunca me olvido Siempre contarán conmigo, eso se los aseguro Y como dice Jenny Rivera, aquí siempre quieren hacer leña del árbol caído Pero aquí toparon con tronco Hello mis queridos rebeldes y bueno ustedes que dirán Bueno y esta loca que trae, por qué tanto relajo, por qué cante y cante, qué le picó, qué, qué tiene Y es que mis rebeldes nuevamente, nuevamente se levantó la ámpula De que, de que a Lily Cetina pues le está pasando igual que a nuestra Jenny Rivera Que a nuestra diva de la banda O sea se las está viendo negras Mis rebeldes yo, a mí me encanta la cantada Digo yo no sé cantar pero mira cómo me divierto Mira, mira cómo me divierto cantando Y yo quería en algún momento dedicarme a esto de la cantada Pero luego ya después de ver tanta tontería, tanta estupidez Que le hacen a las personas que se dedican a esto del regional mexicano Pues yo dije no, mejor no Que los empresarios que se tratan de pasar de listos Que no te pagan las fechas que deben de ser Que no, hay muchas cosas que no deben de ser mis rebeldes Y que todavía siguen pasando Y cosas que le están pasando como a Lily Cetina Pues qué le pasó otra vez a esta muchacha Ahora, qué, 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 qué le hicieron Pues bueno, tuvo que haber cantado o presentado el 18 de enero En el rancho verde en Lake, en Lake El Sinor Ahí ella se tuvo que haber presentado este día 18 de enero Y ella cumplió, pese, mis rebeldes, pese a todo esto de que a ella Pues ya le habían dado, como quien dice Le habían depositado el adelanto, ¿verdad? Este adelanto que siempre te piden Y que a la hora del evento pues lo tienes que liquidar Como empresario, ¿verdad? Entonces pues resulta, resulta, resalta y rebota Que llegó, que llegó la fecha Para esto, ella le movieron esta fecha dos veces Ella tuvo que mover sus presentaciones Pues porque ya tenía un adelanto de ella Pues dijo, pues si ya me depositaron el adelanto Porque no creo que no me vayan a querer pagar el día del evento Entonces movió fechas porque le movieron el evento de este rancho verde Entonces, pues se le hizo fácil Sus músicos, su esposo y todas las personas que la acompañan Le decían, no, pero es que no puedes hacer eso Porque tenemos otras presentaciones Pero ella se le hizo fácil, de buena gente Pero pues por buena gente A uno le ven la cara de ya saben de qué, ¿verdad? Entonces pues llegó el día Llegóse el día del evento Ella llegó, llegaron sus músicos La gente ya estaba eufórica Esperándola Dice ella, pues, dicho de su propia boca Que no había tanta gente, ¿verdad? Pero como dicen los artistas grandes Aún sea dos o tres personas O sea una persona que haya pagado el boleto para ir a verte Pues tienes que presentarte Le debes ese respeto a tu público Entonces ella, muy honesta Muy propia a ella Diciendo, bueno, hay poquita gente Pero pues esa gente hizo su esfuerzo Entonces yo quería subirme al escenario Pero, ¿qué creen? Que llegó Y la persona esta encargada de la que le tenía que pagar Dijo, no, pues simplemente no te deposité Y ellos se enfurecieron Obviamente tenían sentimientos encontrados Porque pues no querían subir Porque pues obviamente en su trabajo De ahí comen Querían que le depositaran lo que le faltaba dinero Pero querían subirse para cumplirle a su público ¿Qué fue lo que pasó aquí? Bueno, que Lili Cetina Así, tan atrabancada Como es ella Tan que le vale, ¿verdad? Ella se subió al escenario Pero quiso subirse Para darle una explicación A su público Al público que siempre paga un boleto Que siempre está viajando De un lado a otro Para donde ella se presente Estar ahí listos para apoyarla Entonces, pese a lo que le decían sus músicos Que no se subiera Su esposo también Porque recuerden que su esposo es parte de esta De este grupo de trabajo Le decía que no Que a qué se iba a subir Entonces que iba a ocasionar A lo mejor un problema más grande Entonces ella dijo Por mis gumaros Por mis ovarios Yo me subo Y les explico a mi público Qué es lo que está pasando Cuando ella sube Aquí tengo Si tengo un pedacito del video Se los puedo poner Y si se los puedo poner Se los pongo Si no, pues aquí se los voy a relatar Cuando ella sube al escenario Ella está explicando Que le da mucha pena Pero pues Como no le habían liquidado Lo de el pago de este evento Pues ella no podía cantar Que los respetaba mucho Entonces ella estaba dando esta explicación Una vieja gorda Se subió al escenario Y empezó A decirle que qué hacía ahí O sea, por un momentito Yo pensé La va a cachetear La va a agarrar de las greñas Como Millán y Rivera Y se van a agarrar ahí Entonces yo dije ¿Qué va a pasar? ¿Qué está pasando? Por el amor de Dios Pues resulta Que la señora Esta era la encargada De la que Que le tenía que pagar Entonces le dijo No, pues no te presentas No cantas Y punto Te me bajas Entonces Lili Muy en su estilo Le dice Pero espérate Le estoy explicando A mi público Qué es lo que está pasando Y pues que sí Que la bajó del escenario Pese a lo que pues Lili podría estar pensando Pues se tenía que bajar Porque si no Ahí se iba a armar La rebambaramba Y yo creo que Iba a llegar la ley Y se iban a ir todos Para donde se tenían que ir ¿Verdad? Obviamente para arreglar Este asunto Entonces Pues que me la bajaron A mi Lili Cetina Mis rebeldes Y bueno Esto es Como quien dice Los gajes Del oficio Ella se bajó Muy enojada Muy molesta Muy sacada de onda Dice que se siente ofendida Obviamente sí ¿Por qué? Mis rebeldes Les voy a explicar ¿Por qué? Porque así ellos No hayan cantado No les hayan pagado Lili Cetina Como responsable De ese grupo de trabajo Ella tuvo que pagarles A los músicos O sea A lo mejor Algún músico dice No pues no Muy mala onda Este Pues no No te acepto el dinero ¿Verdad? Pero Pues ahí no se maneja eso Ella tiene que pagarles ¿Por qué? Porque ni siquiera Los músicos son de cerquitas De ahí cerquitos O sea Tienen que trasladarse De una ciudad a otra Entonces Tiempo Dinero Y esfuerzo Y que queden Nada más ahí Por culpa de este tipo De empresarios Poco profesionales Que pues les dicen A la mera hora Pues no No te pago Tú sabes si te subes O no te subes Pero ¿Qué hacen? Mis rebeldes ¿Ustedes qué harían? O sea Ya estando ahí ¿Qué harían? ¿Se subirían a cantar O no se subirían a cantar? Ahí dejo la pregunta Para que me lo pongan Ahí en los comentarios O sea Si una persona Te contrata Y a la mera hora Te dicen No te paga ¿Te subes? ¿Y haces tu show? ¿O que das la media vuelta? Y pues ni modo Mis rebeldes Esos como les digo Son gajes del oficio Tener que lidiar Con gente Que prepotente Que no te quiere pagar Gente celosa Que no quiere que crezcas Gente que te mete el pie A cada paso que das En fin Mucha gente Que te pone la pata Ahí para que no salgas adelante Y este es el caso Y este es el caso Mis rebeldes De muchas mujeres Y muchos hombres También ¿Por qué no? Que luchas Mis rebeldes Por salir adelante Pero eso A mucha gente Le molesta O a la gente Enfrente Le molesta O sea Como dice Misaba Mohamed Tú deberías de hacerle Que si tu brillo Les molesta Que se pongan lentes Y como digo yo Entre más piedras Me avienten Más grande Construyo mi imperio Sas, sas, sas Culebra y chones Al piso ¿Eh? ¿Y quién te pegó? Papá Y bueno mis rebeldes Mi Mi opinión Acerca de eso Digo nadie me la pide Pero yo la doy No importa Es que Por un lado Mi Lili Pues hizo muy bien En quererse disculpar Con el público Porque ella les ofreció Una disculpa de corazón Porque cada uno Que estuvieron ahí Así fueran poquitos Pagó su boleto Para estar ahí Y verla Y pese a que Al público Le pedía que cantara Que cantara Miren mis rebeldes Si hubiera sido por Lili Yo creo que si hubiera cantado Pero su grupo de trabajo Le decía No, no, no Te vas a buscar Un problema más grande Entonces Pues decidió Pues bajarse ¿Verdad? A fuerzas Y mis rebeldes Se oye mal decirlos Pero El público Quería su producto El público había Comprado un boleto Él quería su producto Él quería Su Su momento De Esparción Su momento De relax Su momento De diversión Pero pues Lamentablemente No pudo suceder Ya por todo esto Que hemos estado Platicando Así que Así que Mis rebeldes Mi consejo Para Lili Digo A lo mejor Y no lo va a ver ¿Verdad? Pero alguien Que le diga Mira O sea Mi consejo Para Lili Es que Tú no te sientas Culpable Si no Subes A cumplir Con tu Con tu Trabajo ¿Por qué? Porque si la gente Que te llevó O que te patrocinó No te pagó No tienes por qué Estar obligada A subir al escenario A ofrecer tu producto Si no está pagado Entonces Que se te quite Eso de la cabeza Porque aquí Toda la gente Trabajamos Para llevarnos El pan A la boca Entonces Este es tu trabajo Por esto Se tienen que pagar La gente Yo sé Que la gente Te sigue Con mucho amor Con mucho respeto Pero también La gente Tiene que comprender Que es tu trabajo Y bueno Que aparte Tienes cinco hijos Que mantener ¿Verdad? Entonces Lili Por favor No te sientas Apenada El público Y tu gente Y tus Verdaderos fans Van a comprender Lo que pasó Y pues nada Darle la vuelta A la página Y lo que sigue Esperemos Que ya no Ya no Vuelva a pasar Esto Pero pues Lili Lamentablemente Hay mucha gente Que no le gusta Que estés avanzando Tanto ¿Verdad? Y bueno Va a haber Muchas piedras En el camino Pero serán Para eso Para lo que dije Para levantarlas Y construir Tu imperio Mucho más grande Y hasta aquí Mi videito Del día de hoy Espero sus comentarios Mis rebeldes Y este video Ahorita no tengo el nombre Es Es dedicado A las personas Que me están pidiendo Que hablemos De la licetina Que hablemos De la licetina Bueno Este video Es para ustedes Muchas gracias Por haberme visto Muchas gracias Por estar aquí Les mando Besos Abrazos A papachos A todos los que están Ahí detrás De esa pantallita Y que si Dios Y ustedes me lo permiten Nos vemos en el próximo video Chao rebeldes Más Tiremos ¡Gracias!